Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de cuáles son las principales toxinfecciones alimentarias que pueden afectar o que afectan con más frecuencia a los niños. Las intoxicaciones alimentarias no tenemos que pensar que siempre aparecen porque hayamos hecho o porque hayamos comprado alimentos contaminados, sino que siempre aparecen porque esos alimentos contaminados no han sido manipulados o no han sido cocinados de manera adecuada. Bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las veces. Esas toxinfecciones alimentarias que aparecen la mayoría de las veces cuando se consumen alimentos en casa, aunque también es verdad que aparecen casos en restaurantes o en grandes banquetes que evidentemente suelen aparecer en prensa y son como muy llamativos, bueno, pues esas toxinfecciones alimentarias afectan de manera especial a los niños, que podríamos decir que es una población de riesgo en esos casos, especialmente niños con una edad inferior a los 5 o 6 años, porque su sistema digestivo y su sistema inmunitario no está igual de desarrollado que en el caso de los adultos y es posible que dentro de la misma familia solo se ve afectado de manera grave o más o menos grave el niño y no los padres o los adultos que puedan haber consumido los mismos alimentos y sin embargo no haber tenido síntomas o no haber tenido apenas síntomas. Es decir, pero que el niño en ese caso pues haya podido requerir incluso atención hospitalaria. Y eso porque, bueno, ya hemos dicho sistema digestivo, sistema inmunitario, pues todavía en aprendizaje podríamos decir, pero es que además los niños tienen un mayor riesgo de deshidratación o de deshidratación más rápida y algo que caracteriza a las toxinfecciones alimentarias es la aparición generalmente de vómitos y de diarrea, dos de las principales causas de deshidratación en el caso de los niños. Y en esos casos, cuando tenemos un niño con una intoxicación alimentaria que no para de vomitar, que además tiene diarrea y que rechaza todo tipo de alimentos, no debemos esperar a ver qué pasa, sino que debemos ir al médico lo antes posible porque es algo que se puede complicar. Por lo tanto, bueno, pues quién mejor que el médico para valorar si realmente ese niño necesita o no atención hospitalaria. En casa es difícil que podamos solucionar o evitar una deshidratación por vómitos y diarrea recurrentes, repetitivos, debidos a una toxinfección alimentaria. Y cuando hablo de repetitivos me refiero a, vamos a valorar un periodo entre 6 y 12 horas de vómitos continuos y que no se tolera ningún tipo de líquido, que es lo que deberíamos ir dando progresivamente a los niños para evitar esa deshidratación, que como os digo, es un riesgo importante para la salud de los niños. Vamos a ir repasando un poquito los principales alimentos de riesgo para los niños, esos principales microorganismos que pueden provocar la toxinfección alimentaria. Uno de los más conocidos probablemente es la salmonela. La salmonela la asociamos generalmente al consumo de huevos mal conservados, mal cocinados, huevos que se dejan un poquito al aire libre, por ejemplo una tortilla que se haya preparado, se deja al aire libre y se vuelve a tomar para la cena, la tortilla al mediodía. Esa mala costumbre que tiene mucha gente de conservar, por ejemplo, la tortilla de patata o cualquier tipo de tortilla en el microondas o dentro del horno. Como la cierro, ahí no entra ningún bichito. No, es que los bichitos probablemente ya estaban en ese huevo y le estamos dando alimento, tiempo y temperatura para que se desarrolle. Y si esa salmonela no nos ha afectado, porque no se ha desarrollado, en el momento de comer la tortilla recién hecha, si podría crecer y desarrollarse y afectarnos cuando la comemos después conservada. Siempre las recetas que lleven huevo poco cocinado o incluso muy cocinado se deben conservar en refrigeración inmediatamente después de cocinarlas. Ya sé que a veces esperamos a que baje un poquito la temperatura, que es más conveniente para el frigorífico, pero lo antes posible a refrigeración. La salmonela la hemos relacionado, como digo, prácticamente siempre con el consumo de huevos, pero actualmente, debido también al avance en la oferta que tenemos de alimentos, podemos relacionar fácilmente las intoxicaciones por salmonela con las ensaladas de bolsa, que son cada vez de uso más habitual, y con las frutas que compramos cortadas en los supermercados. ¿Por qué? Pues porque en esos casos, bueno, pues esa posible salmonela que podría estar presente en la bolsa o en esas hojas verdes que ya vienen lavadas, es decir, nosotros no vamos a lavar esas lechugas de bolsa, por eso las compramos, para no tener el trabajo de limpiarlas. Entonces, cuando empiezan a soltar un poco de juguito en el fondo, deberíamos desecharlas, porque ese juguito es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de microorganismos y aparecen generalmente bastantes casos de aparición de intoxicación por salmonela en esas ensaladas de bolsa, así que podríamos considerarlas como un alimento de riesgo. Y pensaréis, para el niño de 5 años no se va a comer la ensalada en algunas casas, en otras, por supuesto que los niños también comen ensaladas que deberían estar perfectamente lavadas, porque son población sensible, como digo, para tener unos síntomas más graves de esa posible salmonelosis. Las frutas cortadas en los supermercados y compradas cortadas, ¿qué ocurre? Es que la piel de algunas frutas, como pueden ser la sandía, el melón o la piña, podría estar contaminada. Crecen en la tierra o cercanas a la tierra y no se lavan cuando están almacenadas en un supermercado. En casa deberíamos lavarlas antes de cortar la fruta. Total, que yo voy, estoy trabajando en el supermercado y corto 50 melones por la mitad para venderlos más fácilmente, porque son muy grandes y si no, no los vendo. 50 melones con el mismo cuchillo. Que entra y sale, entra y sale, piel interior, piel interior, piel interior. Y después los envuelvo con film transparente y los dejo en una caja o en una balda. Generalmente no se conservan en frío, que es lo que se debería hacer. Conservar esas frutas cortadas en frío para evitar el crecimiento de esos microorganismos que sin darme cuenta he trasladado de la piel a la carne de esas frutas. También puede ocurrir cuando lo hago yo en casa. Si no lavo y preparo, imaginaros, voy a preparar un tapercito, un recipiente de melón cortado para mi hijo y lo parto sin lavar el melón y me lo llevo a la calle y está 5 horas fuera de la nevera y claro, es verano y hace calor, pues también podría pasar esa contaminación y ese crecimiento microbiano. Así que esos alimentos no considerados de riesgo los estamos transformando en alimentos de riesgo. Así que un poquito de cuidado también cuando manipulamos o cuando preparamos los alimentos para los niños en casa. El segundo alimento de riesgo en el caso de los niños o al menos el que estadísticamente sabemos que produce también más cantidad de toxinfecciones alimentarias sería el microorganismo, sería la Escherichia coli y el alimento serían las hamburguesas. La carne picada realmente, la carne picada poco cocinada. La carne picada siempre es un alimento de riesgo que debemos consumir en un plazo máximo 24 o máximo 48 horas refrigerada en casa. ¿Por qué? Porque tiene muchísima superficie. Cada gusanito de esos que aparecen de la picadora tiene toda esa superficie, los microorganismos para crecer. Al estar picada la carne suelta más cantidad de jugo, jugo que les gusta muchísimo a los microorganismos para alimentarse porque es todavía más fácil. Por lo tanto, la carne picada siempre deberíamos cocinarla suficientemente y más especialmente todavía en el caso de los niños porque es un alimento con un riesgo superior a un filete de carne. Si un filete de carne lo dejamos medio hecho por el interior, también podríamos tener ciertos riesgos pero ¿qué ocurre? Que toda esa superficie, que es donde con más probabilidad crecen los microorganismos va a alcanzar suficiente temperatura para destruirlos. El interior no, pero es que esos microorganismos muchas veces crecen en la superficie, la mayoría de las veces. Por eso la carne picada tiene superficie también en el interior, porque cuando yo hago la tortita, la carne picada también está por dentro para preparar esas hamburguesas. En tercer lugar, tendríamos un alimento que gusta bastante a los niños, las salchichas. Y dentro de esas salchichas, las salchichas ya cocidas, que a veces se dan un calentón y nada más, serían un alimento de riesgo por intoxicación, por listeria. La listeria es un microorganismo, podríamos decir, de contaminación industrial. Aparece sobre todo en alimentos procesados, más que en alimentos frescos, porque la listeria es un microorganismo que se hace fuerte en las industrias a nivel de superficies o de maquinaria, que no se limpia con suficiente intensidad. Y por lo tanto, se suele asociar muchas veces a brotes de intoxicaciones alimentarias asociadas a algún lote de alimentos. Y es un microorganismo realmente peligroso en el caso de los niños, no solo de los niños, sino también mujeres embarazadas y en adultos mayores, en ancianos. Y por lo tanto, es importante que esas salchichas, que a veces por conveniencia damos a los niños, aunque no es que sea el alimento más saludable, y que tiene otros riesgos en niños pequeños, que sería de atragantamiento, ojo, como las preparáis, bueno, pues esas salchichas deben estar siempre perfectamente cocinadas. Y por último, un microorganismo asociado al consumo de pollo. Pero, ¿qué ocurre? Que no suele ser la contaminación directamente por consumir el pollo, porque generalmente el pollo lo hacemos muy bien cocinado, sino que cuando cocinamos pollo, al mismo tiempo, podemos estar preparando otros alimentos que se consumen crudo. Por ejemplo, la combinación pollo y ensalada, bueno, pues suele ser bastante habitual. O, bueno, utilizar el mismo homenaje o que haya salpicaduras, por ejemplo, en la fregadera o en sus alrededores que puedan contener ese microorganismo. Se trata del Campylobacter. Es un microorganismo que está presente de manera muy, muy habitual en la carne de pollo. Carne que utilizamos también de manera muy, muy habitual en la alimentación de los niños, porque la comen muy bien. Y por lo tanto, bueno, pues estamos teniendo ahí un riesgo, ¿no? Especialmente de contaminación cruzada. Porque, como os digo, el pollo generalmente, pues imaginaros, si es un pollo entero y lo horneamos, pues se va a pasar una hora y media a 180-200 grados fácilmente. Por lo tanto, destrucción total de esos microorganismos. Pero yo, si ese pollo lo he lavado o lo he tenido en el lugar donde lo he preparado, pues le he echado otros condimentos, le he quitado pues alguna plumita que tenía, o lo he vaciado si no lo he comprado limpio. Pues todo eso puede contaminar el alrededor, o las tijeras, o el cuchillo, o la tabla, de cortar que he utilizado. Si después no lo lavo bien y lo utilizo para preparar otros alimentos que no alcanzan esas temperaturas, ¿qué ocurre? Que realmente el microorganismo venía con el pollo, pero la intoxicación viene por el consumo de otros alimentos. Y en esos casos, bueno, pues hay que tener cuidadito, porque los niños, como os digo, son población de riesgo frente a cualquier intoxicación alimentaria. Estos microorganismos, por supuesto que no son los únicos, pero ya habéis visto como los he ido asociando algunos alimentos que son de consumo muy frecuente en los niños. Y por lo tanto, pues vamos a tener un cuidado especial cuando nosotros los compremos, los utilicemos, o los preparemos, por ejemplo, en casa. De manera que evitamos en gran medida ese riesgo que puede tener detox, infección alimentaria, toda la familia. Pero, si os fijáis, si alguna vez os ha pasado en casa, los síntomas no son iguales para todos los miembros de la familia. Y hay personas en las que, bueno, pues les puede afectar muy levemente. Uy, creo que he ido al baño y he hecho cocas un poco flojitas. Y sin embargo, el niño está sin parar de vomitar. ¿Qué tenemos que vigilar? La hidratación, sobre todo, de esos niños. La aparición de sed, la falta de orina, todos esos síntomas importantes de deshidratación. Así que espero que el vídeo, por lo menos, nos haga manipular un poquito mejor los alimentos en casa. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!